...de la carrera que estamos. Entonces, para hacerlo vamos a crear aplicaciones y aplicaciones individuales. Individuales. Algunas de ellas van a ser efectivas. Unas van a ser proyectos de grupo y otras van a ser proyectos individuales. ¿Para cuántamente en la página 5 es el 4? 6. ¿Vale? Sí, tenemos que hacer unos proyectos que los vamos a ir acumulando. Al final vamos a hacer una especie de corte con todos los proyectos. Bueno, básicamente lo que dice la metodología que vamos a ocupar es que vamos a trabajar con una aplicación, vamos a llegar a hacer una aplicación y vamos a tener pequeñas aplicaciones individuales y también aplicaciones de grupo, que sería como estar trabajando en la signatura. Ahí, si miran en la lámina 7, está explicado como ven, pero aparte de la evaluación individuales, bien todos los proyectos, cada uno de ustedes debe elaborar. Eso va a ser elaborado por personas, cada uno de ustedes debe ser individuales y tendríamos otro proyecto que va a ser elaborado por el grupo. van a hacer eso un poco más grande, pero se pueden partir todos los proyectos del grupo. Me avisan si cualquier momento tienen alguna duda o pregunta. Ahí está el ejemplo, si ustedes ven en proyectos de los clientes, en la lámina 8. Sí. Por ejemplo, tenemos que en un proyecto, si lo haces, para hacer, por ejemplo, y patálogos, vamos a hacer, por ejemplo, diversas aplicaciones de ProNet, van a hacer más aplicaciones para más mejor de contenido, más mejor de contenido. Este es el sistema orientado para la parte de diseño. Y aquí tendríamos también un proyecto grupal. Los proyectos grupales tienen ya aplicaciones de mensajes presentadas a, digamos, al manejo de control de documentos, al manejo de sistemas, o, por ejemplo, aplicaciones de procesos administrativos, pero que serían sus padres, que es decir, que van a tener aplicaciones más grandes, y que tienen que ser muy participadas por todos los mismos grupos, digamos, para computar. Al final, vamos a tratar de hacer un curso, todas las aplicaciones que tenemos que enseñar. Podemos presentar, continuando. En el curso, ya tenemos que ir por ser protocolos y más necesarias que estoy, por ejemplo, por los computadores. Esto es, digamos, el último punto, que es la actitud. En la última parte, en la lámina 9, ustedes tienen ahí de pronunciación de los libros como usados de la Tereza. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Espérame, Julio, que tiene una pregunta. ¿El compañero? Sí, lo escucho. ¿De cuántos integrantes van a ser, Julio? ¿De cuántos integrantes van a ser, Julio? Piense que los integrantes, ¿de cuántos sabemos? Probablemente, de cuatro a seis, van a estar. Julio, es un grupo bien grande, está lleno todo el salón este de internet. ¿Cómo es el laboratorio de cómputos? Está lleno, prácticamente. Unas cuantas mesas están solas. Dicho que podríamos ser, seis personas, tenemos un grupo más de tres o tres de cinco grupos. Sí, sí, sí. Ahorita son varios, pues, o sea, es decir, de las cuatro, una, dos, tres, cuatro... Son cuatro, ¿cómo se llama?, columnas, ¿verdad? Y varias filas están llenas, mano. Entonces... No había problema. Es decir, lo que me refiero es que hay algún que se presenta cerca de un grupo de más personas, no habría problema, solo que... No, pues... No te preocupes por eso. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta de la forma de trabajar? O sea, van a ser más que todo aplicaciones individuales y algunas de grupo, ¿verdad? O sea... Ahí. Dale. Sí, ahí. No, no, te preocupes. Nada, o sea, solo viendo si ha quedado alguna duda de los compañeros, o sea... La mayoría son aplicaciones, ¿verdad, Julio? Entonces... Sí. Solo... La idea... Mira, la idea general es la siguiente. Nosotros en cada... Cada... Cada sesión, vamos a desarrollar una función que ustedes deben de traer completa a la próxima sesión. O probablemente bien avanzada. Entonces... Algunas de las funciones van a ser individuales. Pero... Este proyecto es individual. Ustedes tienen que elaborarlo individualmente y presentarlo. Cada proyecto que ustedes están elaborando, se va a ir revisando y vamos a ir eligiendo los mejores. Y al final vamos a hacer workshops con todos los proyectos y asignaturas y todos los proyectos y explicaciones que ustedes tengan. Entonces... Entre más gente hay, es mucho mejor porque hay más variedad de proyectos. Entonces... Digamos... ¿Cómo se llama? Que... Nada más eso. Hay que tener el... La referencia de que los proyectos algunos van a ser individuales. Los tendrían que presentar ustedes de manera individual. Y otros van a ser proyectos grupales. Es decir... En esos sí van a ser un sistema un poco más grande. Que ustedes lo tendrían que repartir entre ustedes para poder lograr un buen avance o completarlo. Ese es como el objetivo, digamos. El objetivo es que ustedes pudieran integrarse realmente y poder distribuir esas aplicaciones. Pues... Si ustedes dicen, miren, nosotros queremos empezar a trabajar ya en este mercado. Y vamos a empezar trabajando aplicaciones, digamos, para... Que es ir para una... 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 Una escuela pública. O para el negocio que tienen esas familias. Y ustedes... Quieren dar esta opción. Y eso sería como el objetivo principal. No sé si con eso hay alguna pregunta. Estamos en la lámina de referencia. En el que comentaba este libro. El primero que está ahí de... 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 De Android. Pues... Que vamos a usar nosotros. Pues... La mayor parte de las veces. Porque ustedes saben que como... Esta tecnología va cambiando constantemente. Por ejemplo, las nuevas versiones de los teléfonos. Traen ya un sistema operativo más avanzado. Con más opciones. Entonces, en los libros no está todo. Es libre de libre base, digamos. Pero yo no voy a basar en otros documentos también. Y se los voy a ir entregando ahí. A medida que la vayamos avanzando. Plata a plata. No sé si hay alguna pregunta en esta parte. Dudas o preguntas. Si quieres continuamos entonces. Si quieres continuamos entonces. Si me hacen el favor. Podemos abrir la presentación siguiente. Que es la que dice. Eh... El concepto práctico. Ahorita esperame. Ahorita la tengo ya lista. ¿Que está? Bueno... En la siguiente... En esta presentación me gustaría мощrias. Eh... Usted ya dijo por si como funciona. ¿Aló? 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 Aquí estoy yo conectado igual ¿Aló? 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 Gracias.